¡Suscríbete al canal! Entonces primero paga tus deudas y ya después entonces ahora sí toda la lana extra que te va a llegar la vas a sentir y la vas a aprovechar muchísimo mejor, mucho más relajado para que precisamente puedas hacer todas las compras que tú quieras y ya libre de la presión de tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, tengo que pagar la tarjeta. Aprovecha, insisto de todas formas te va a llegar bastante y abundante el dinero como agua, entonces está genial, está delicioso, veo que vas a poderle hacer los arreglos que querías a tu carro, si te querías comprar un nuevo celular veo que también lo vas a poder hacer, incluso algunos detallitos para tu casa los vas a poder arreglar con el favor de Dios, entonces tú feliz y tranquilo. En el trabajo como te dije las cosas están tranquilas y están muy cómodas, con tu pareja ten cuidado mi vida porque tu pareja la veo un poquito fría, la veo un poquito distante, a lo mejor tuvieron un poquito de pleitos y de problemas. Mi vida, si tu pareja vale la pena, lucha por él, lucha por ella y trata de que exista esta reconciliación. Cuando tú te pones adorable, cuando tú te pones conquistador y seductor, la verdad es que no hay quien te gane, entonces si tu relación vale la pena, sedúcelo de nuevo, reconquístalo, reactiva esa parte del amor en pareja, va. Eso te va a ayudar muchísimo para que las cosas mejoren enormemente y se reconquiste la relación, se renueve. Si definitivamente tú sientes que ya la relación ya no le queda mucho, pues entonces libérense de una vez los dos para que entonces ya los dos puedan buscar libremente una nueva pareja. Si no tienes pareja este mes, veo que puedes conocer a muchas personas, vas a estar muy activo, muy activa, vas a conocer a mucha gente, te vas a divertir mucho, pero no veo que de ahí salga precisamente un noviazgo forzosamente formal o algo así, no, pero veo que sí te diviertes enormemente y te relajas bastante. Eso es lo importante. En la salud, por favor, cuídate de las rodillas, mi vida. O sea, si has estado comiendo mucha carne, si has estado comiendo mucha cerveza o cosas así que aumentan el ácido úrico, te van a empezar a doler las rodillas y las coyunturas, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado si te gusta andar en moto de golpes, caídas, etcétera, insisto, en las rodillas. O sea, cuídate mucho las rodillas, como quiera que sea, de un golpe, de una caída, bla, 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 ¿ok? Porque veo que este mes ese puede ser tu punto de débil. Este mes me gustaría mucho, mi querido Scorpio, que tú hicieras el círculo protector en tu casa. Vamos a decir la oración del arcángel Orifiel, que es una oración muy chiquita y muy, muy bonita. Y esta oración la vamos a hacer todos los días, ya sea en la mañana o en la noche, antes de irte a dormir, para que precisamente puedas protegerte tú y proteger a tu casa. No veo ninguna energía negativa que los esté rondando, pero nunca está de más precisamente tener esta energía de protección y de limpieza en nuestra casa. Porque, como siempre les he dicho, al igual que en tu casa, todos los días hay que barrer y hay que trapear, etcétera. También hay que hacer esas limpias energéticas en nuestro hogar. Y la oración es, digo, por si no la has visto, de todas formas ya la teníamos en otro video en nuestro canal. Y es, Arcángel San Miguel a mi derecha, San Gabriel a mi izquierda, San Rafael a mis espaldas, para que con sus alas me cubra de todo mal. Y el Arcángel Uriel enfrente de mí, para abrirme los caminos y sobre de mí, y la gloria del universo celestial. Amén. 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 Y el Tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo, ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca, para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias. Todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com A este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Aprovecha que está súper económico precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso, linda tarde, bye.